Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Farge Sports. Hoy les hablaremos de los nuevos formatos aprobados por la FIFA. Se tratan del Mundial de Fútbol a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá en el 2026 y del Mundial de Clubes a celebrarse a partir de junio del 2025. Hay muchos cambios y tenemos novedades respecto a estos eventos. ¿Quieres saber cuáles? Aquí te lo contamos. El Consejo de la FIFA, reunido en Jigali, Ruanda, aprobó el 14 de marzo el nuevo formato del Mundial para la edición de Norteamérica 2026, según el cual las elecciones participantes quedarán repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Desde Francia 1998 hasta Qatar 2022 fueron 32 selecciones y a partir del 2026 serán 48 selecciones. Pasarán la fase de grupos los dos primeros de cada uno de ellos y los ocho mejores terceros. Esta decisión que limita el riesgo de arreglos y garantiza a todos los equipos jugar al menos tres partidos aumentará el número de encuentros del torneo de los 64 de las últimas ediciones a los 104 a partir de este Mundial a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México entre el 8 de junio y el 19 de julio. Al margen, este formato significa además que los finalistas disputarán un total de ocho partidos por los siete que fueron hasta la edición de Qatar 2022. Serán 12 grupos en lugar de 16. La FIFA pensó en un primer momento en un formato con 16 grupos de tres equipos cada uno, con los dos primeros clasificados para 16 avos, lo que hubiese significado un total de 80 partidos. Pero el máximo organismo del fútbol cambió definitivamente de opinión tras la experiencia del Mundial 2022 en Qatar, donde la última jornada de la primera fase estuvo llena de emoción y suspenso, particularmente en el grupo E, en el que cada uno de los equipos, Alemania, España, Japón y Costa Rica, estuvo virtualmente clasificado para octavos a lo largo de los 90 minutos. En la asamblea, la FIFA argumentó haber tenido en cuenta la integridad deportiva, la salud de los jugadores, los desplazamientos de los equipos, el atractivo comercial y deportivo, así como la experiencia de los equipos y espectadores, para renunciar a la fórmula de tres equipos por grupo. Estos serán las sedes del Mundial 2026. El número de sedes del Mundial se duplicará con respecto a Qatar 2022. De ocho estadios se pasarán a 16 repartidos entre Estados Unidos en Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami y Nueva York. Tres en México, en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey y dos en Canadá, en Toronto y Vancouver. Consciente de que el desgaste de los futbolistas es un tema caliente, la FIFA mantuvo en 56 días el periodo obligatorio que los jugadores tienen que estar a disposición de sus selecciones, como en 2010, 2014 y 2018, mientras que el Mundial de Qatar se vio reducido en algunos días debido a que se disputó en plena temporada europea. Asimismo, se otorgarán más cupos a las diferentes confederaciones para completar el número de participantes. Por ejemplo, la Comebol ya no contará con cuatro plazas y media. Ahora seis clasificarán directamente al Mundial y uno peleará por su boleto en el repechaje. Así quedaron distribuidos los pases. La Comebol con seis plazas y media, la UEFA con 16 plazas, África con nueve plazas, Asia ocho plazas y media, CONCACAF seis plazas y media y Oceanía una plaza y media. Los participantes se concentrarán con sus selecciones el 25 de mayo para preparar un torneo cuya final se disputará el 19 de julio del 2026. ¿Cuál es el nuevo formato del Mundial de Clubes y qué equipos ya están clasificados? Así como la Copa del Mundo tendrá cambios, en el último consejo de la FIFA se aprobó también por unanimidad un nuevo formato para el Mundial de Clubes, el mismo que tendrá 32 equipos y que se llevará a cabo en junio del 2025. En ese sentido, sobresale la confirmación de los nueve clubes que tienen garantizado su cupo para este evento, entre ellos los últimos dos campeones de la UEFA Champions League, Real Madrid y Chelsea, así como los de la Comebol, Libertadores, Palmeiras y Flamengo. Por su parte, se confirmó en las cuatro temporadas anteriores al torneo, los ganadores de la principal competición de clubes de las seis confederaciones de la FIFA obtendrán su boleto automático. Oceanía es la única excepción, con su representante determinado por los resultados, los ganadores de la principal competición de clubes durante todo el periodo de clasificación de cuatro años. En síntesis, así quedaron repartidas las plazas según la información de la FIFA. El anfitrión del torneo completará el campo de 32 equipos, cuatro de la AFC, cuatro de la CAF, uno de la OFC, seis de la Comebol, doce de la UEFA y uno del país anfitrión. Estos son los nueve equipos ya clasificados al Mundial de Clubes 2025. Al Gilal, de Arabia Saudita, campeón de la Liga de Campeones de la AFC 2021. Al Ahli, de Egipto, campeón de la Liga de Campeones de la CAF 2020-2021. Huidad Casablanca, de Marruecos, campeones de la Liga de Campeones de la CAF 2021-2022. Rayados, de Monterrey, de México, campeones de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2021. Cytle Saunders, de Estados Unidos, campeones de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022. Palmeiras, de Brasil, campeón de la Comebol Copa Libertadores 2021. Flamengo, de Brasil, campeón de la Comebol Copa Libertadores 2022. Chelsea, de Inglaterra, campeón de la Liga de Campeones de la UEFA 2020-2021. Y Real Madrid de España, campeón de la Champions League de la temporada 2021-2022. Ahora sí, queremos saber lo que piensas. ¿Qué opinas acerca de estos nuevos formatos? Dale, queremos leer tu comentario aquí debajo. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo de Farge Sports, dale like, compártelo con tus amigos y sobre todo suscríbete y prende la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Hasta la próxima. Chao, chao.